Aitana y Cepeda, un amor imposible. Él se declaró por sorpresa y ella, con un novio que guarda silencio, le ha rechazado, de momento. La fiesta final de Operación Triunfo 2017, emitida el pasado martes en la oportuna víspera de San Valentín, hizo explotar los sentimientos que llevaban cocinándose a fuego lento dentro de la academia del programa entre Aitana y Cepeda. Un torpe lapsus intencionado, del gallego provocó que confesara su amor por la catalana y, todo ello ante la atenta mirada de Vicente, todavía pareja de la Benjamina de la edición, desató una sucesión de revelaciones que mantuvo en vilo durante 24 horas a los fans de la pareja. Un día después, y tras varios mensajes cruzados a través de las redes sociales, la situación actual entre ambos es toda una incógnita y el asunto se ha convertido prácticamente en todo un tema de estado. Aitana y Cepeda se han colado en todas las conversaciones de sus seguidores, que no han cesado de interpretar sus palabras con el objetivo de resolver esta compleja ecuación. Así pues, la única conclusión evidente que se puede sacar a estas alturas es que la gala de despedida de Ote ha supuesto un antes y un después en el devenir de la relación entre los concursantes. Fin de una etapa. Así se han pronunciado los protagonistas de esta historia. Cepeda, que rompió con su novia Graciela Álvarez tras salir del concurso, ha sido sin duda el que más se ha pronunciado de manera pública sobre lo sucedido. Tras declararse a Aitana a través de su cuenta oficial de Instagram en unas palabras que ha asegurado que también se las hizo llegar en privado, el gallego decidió componer una canción a su compañera en la que habla explícitamente de cómo se siente. Fuente, Ecotv barra leer más. ¡Gracias! ¡Gracias!